En Libertad, dirigente chileno Felipe Cuevas, la información fue confirmada por la ex diputada María Corina Machado, así como por el dirigente Julio César Rivas, diputado del CLEC, y los diputados chilenos Jaime Bellolio y Javier Macaya. El joven abandonará Caracas en las próximas horas para viajar a Santiago de Chile. Cuevas fue detenido en horas de la madrugada por el SEBIN y trasladado al helicoide junto a Emerson Cabañas, presidente adjunto de la Federación de Centros de Estudiantes de la UCB, y el dirigente juvenil de Aragua, Johan Martín, además de otros dos jóvenes. Luego de ser detenidos, el abogado Nizar El Faki, quien acudió al helicoide para verificar la situación de los jóvenes, informó vía Twitter que los cinco serían imputados y presentados este viernes en un tribunal penal de Caracas.